al presidente de la república y era la cancelación y o suspensión del administrador de la lotería nacional. El presidente Abinadén el día de ayer permitió un decreto suspendiéndolo por unos 60 días, ¿verdad? 60 días que puede ser como renovable, o sea que pudiera seguirse extendiendo o definitivamente tal vez dejarlo fuera del cargo. Con una decisión muy atinada por parte del presidente de la república, que en las situaciones donde se ha creado ruido, yo creo que la salida que ha tenido, que ha buscado el presidente de la república ha sido muy atinada. Claro, mientras el presidente toma una decisión muy correcta, ¿por qué? Porque se presume inocente, ¿verdad? Entonces por eso no lo cancela, entonces lo suspende, ¿para qué? Para que en el proceso de investigación este pueda ser, valga la redundancia, investigado a fondo. Entonces el presidente Luis Abinadén toma la decisión de destituir mediante decreto a Michelle Dicen, actual administrador de la lotería nacional por 60 días y en cambio ha nombrado de manera honorífica a Teófilo Kiko Tabar. Mira, ahí van a pasar, perdón Manuel, van a pasar dos cosas. Lo primero es la suspensión porque una decisión muy inteligente no lo cancela, ¿verdad? Porque se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Al suspenderlo momentáneamente va a llegar un momento, dos cosas, o él renuncia definitivamente o toma la determinación ya de cancelarlo y separarlo de lo que es como administrador. Ha pasado en otras ocasiones. Recordemos lo que pasó con la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, que después de que Nuria le hizo el reportaje y ella se rehusaba a renunciar, tomó una licencia o una suspensión y luego tuvo que renunciar. Una decisión muy atinada por parte del presidente suspenderlo y va a ser también por parte de él si toma la decisión de renunciar. Pero hay otra cosa, también muy pero muy inteligente. Aparte de la suspensión del administrador de la Lotería Nacional, otra situación interesante e inteligente es el nombramiento de manera honorífica e interina de Teófilo Kiko Tabar. Un experimentado con una experiencia vasta y extraordinaria en lo que son los puestos, no, no, los puestos en el Estado. O sea, el trabajo ha hecho una... Ah, no, es un hombre de Estado, un estadista. Claro. Estaba hablando que Kiko Tabar fue director de Aduana, fue director de Inespre. En los gobiernos de Jorge Blanco. Sí, no, en cuatro gobiernos. En Jorge Blanco, en Guzmán, en el gobierno de Hipólito Mejía. O sea, en cuatro gobiernos que Kiko Tabar ha sido funcionario y lo ha hecho de una manera transparente y con mucha responsabilidad. De manera que aparte de la suspensión de la... Deja un mensaje ahí, el presidente. También, claro. Un mensaje claro de que miren, ponga una gente seria para devolverle la credibilidad que ha perdido la lotería. Fíjate que hay un sector que ha estado aupando y ha estado diciendo, pidiéndole que la lotería sea cerrada. Que hasta desaparezca. Que hasta desaparezca. Pero yo creo que ese... El hecho de que Luis Abinader, el presidente Abinader, traiga a un funcionario... De ese calibre, ¿verdad? Una figura como Kiko Tabar y lo involucre ya de nuevo en lo que es la... La verdad, el involucramiento al frente de la lotería, pues eso manda un mensaje. Y yo creo que es una oportunidad que tiene la lotería y que tiene el presidente para, en parte, devolverle lo que ha hecho de la lotería que nadie crea y que haya sido una institución, desde mi punto de vista, un astro de corrupción. Ojalá, y yo creo que sea la intención de que Kiko Tabar pueda levantar, ¿verdad? Que le devuelva la credibilidad que ha perdido la lotería nacional. Caramba. La lotería. Víctor, y ayer todavía salieron videos a la luz de más sorteos fraudulentos y que vemos que en realidad son cosas que vienen pasando que no es desde ahora, ¿verdad? Que están pasando. Pero la medida del presidente, pues surge, ¿verdad? O sea, como también para calmar un poco esto y ver si Kiko le devuelve esta credibilidad a la lotería nacional. Pero también el presidente de la República, Luis Abinader, toma esta decisión, entiendo yo, para darle un giro a todo esto de la lotería. Porque son cosas que no pasan desde ahora. Vimos un video ahí del 2019, hay un video de... Nosotros ayer comentábamos, Manuel, después de que vimos el video de la... que causó este revuelo y que destapó toda esta... Esta caja de Pandora que ha salido y ha surgido. Decíamos nosotros que si esa era la técnica que utilizaban para cometer sus fraudes, que a nosotros nos hubiese gustado también ver videos anteriores, ¿verdad? Y se hubieron. Y precisamente, pues, sacan a la luz pública este sorteo de esta no vivienda también cuestionable. Que lo vimos ayer en un medio de comunicación, ella exponiendo sus razones y de hecho, de no tener ningún tipo de complicaciones, pues yo entiendo que eso se debe a esclarecer esta situación. Pero en verdad no se ve ningún bolo caer tampoco y se le ve la mano igual. Y como decíamos, Víctor, yo en la red de ahí veía unos comentarios de que como ella lo vio y dijo, yo no vi fraude ahí si ella es ciega. Bueno, vamos entonces nosotros a hacer una brevísima pausa. ¿De cuánto? De 30 segundos. 30 segundos para permitirle al que es dueño de este segmento de cada jueves, que llegó un poquito tarde. Un poquito tarde. Pero está ahí, no se dice nada, está ahí. Solo bajamos de la rueda. Vamos a la pausa, 30 segundos y a regreso ya en lo que nuestro compañero Ramón Antigopéz toma posesión de su puesto y hablamos un poquito de política a otro nivel. Así que no le cambien que en breve estamos de regreso. En breve.